Mi sueño era ser una doctora, pero ni por aquí, que iba a jugar alguna vez goles. Si yo fui loco, vi a ese primo hermano tuyo. Cuando lo vi a Espíofilo decía, pues Pitucasa Puente Piedes, me decía, vaya Pitucasa San Martín. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Golebolista. Hola, soy Ana C. Carrillo en A lo Grande. A lo Grande con Jaime Lertora. Con nuevas secciones, nuevos invitados. Este martes a las 10 de la mañana por TV Perú. Somos todos.